La zorra y el viejo león La zorra y el viejo león La zorra y el viejo león Ya lo entiendo, creía que estaba fingiendo Debería poder saltar el río sin problemas ¿Qué quieres decir con eso? Que se está haciendo viejo ¿Viejo? El león envejece, el pobre está perdiendo fuerzas ¿Te refieres a... ¿El león del que dicen que es el rey de la selva? Hola, abuelo Si aún no has comido, puedo darte un poco Lo que dices, he terminado hace rato No seas terco y cómese Le he dicho que ya he comido ¿Qué te crees que soy viejo y que ya no puedo cazar? ¿Y puedes? ¿Cómo te atreves? Me acabo de zampar una zorra y un ciervo Recuerda, no vuelvas a tratarme como a un viejo Te juro que... ¿Por qué se ofende? Yo solo quería compartir la comida con él Me pone de los nervios ¿Qué te crees que soy viejo y que yo no puedo cazar? ¿Qué te crees que soy viejo y que yo no puedo cazar? ¿Qué te crees que soy viejo y que yo no puedo cazar? ¿Lo ves? Nos divertimos un poco Me parece bien ¡Hola, viejo! ¿Qué ha sido? ¡Menudo festín, eh, amigo! ¡Eh, está rico! ¡Vamos! ¡Súbamos a la madre! ¡A que no me pillan! ¡Corre, corre! ¡Vamos, corre! ¿Qué? ¿Te encuentras bien? ¡Más o menos! ¡A tu edad debes tener cuidado! ¡Demonios! Todos se burlan de mí. ¡Espera, vímelos! ¡Les pilaré y me los comeré enteritos de un solo bocado! ¡Así, así, así, así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién llora? ¿Hay alguien? León, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Eh? Oh, eres tú. Creo que este es el final. Creo que me voy. ¿Qué es eso de que te vas? Creo que me llaman desde el más allá. ¿Qué dices? ¡Ay, ay, 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 mi cabeza! ¡Qué dolor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay, ayúdame! ¿Te encuentras bien? No, estoy acabado. Quiero pedirte una última cosa. ¿Me la concederás, buen amigo? Sí, claro. Pídeme lo que quieras. Eh, gracias. Acércate, por favor. Claro que sí. ¡Hola! ¿Dónde estás? Qué raro. Me pregunto dónde habrá ido. ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Hijo mío! Señora, ¿le ha pasado algo a su hijo? Salió ayer por la tarde y no ha vuelto a casa. ¿Qué? ¿Su hijo también? Se lo habrán llevado los espíritus. ¿Los espíritus? Sí. Dicen que por aquí han desaparecido muchos animales de forma muy misteriosa. De verdad. A lo mejor mi amigo también ha desaparecido. Señora, voy a buscarles. ¡Sí, por favor! ¡Ve! ¡Hijito cabra! ¿Dónde estás? Amigo ciervo, contéstame. ¿Dónde estáis? ¿Hay alguien por aquí, por favor? Por ahí se acerca otro festín. ¡Hola! ¿Dónde estáis? Cuando pierdes las fuerzas tienes que aguzar el ingenuo. ¿Quién es? ¿Hay alguien aquí? Me estoy muriendo. ¡Eh, León! ¿Pero qué haces aquí? Estoy muy enfermo. Ha llegado mi final. ¿Qué dices? ¡Eh, estoy muriendo! ¡Oh! ¡Mi pecho! ¡Eh, eh, eh! ¡No puedo respirar! ¡Socorro! ¡Me muero, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, anímate, hombre! ¡Eh, no! Es imposible. Es el final. Se acabó. Solo quiero que me concedas un último deseo. Sí, claro. Confía en mí. ¡Ah! Por cierto, ¿has visto al hijito de la cabra y al ciervo del otro lado del río? No sé a quién te refieres. Es este tan enfermo que no puedo moverme de aquí. ¿Lo que te pasa? ¿No me acompañas en mi abuelo? Me gustaría mucho, viejo amigo, pero no quisiera terminar como los demás. Compréndelo, me encantaría salir de aquí vivita y coleando. ¿Qué? Tú eres el espíritu que se nos ha llevado a todos. Te finges enfermo y entonces nos atrapas uno a uno. ¡León malvado! ¡Ah, impertinente! ¡Cómo lo has eliminado! ¿Cómo explicas que haya tantas huellas que entran y ninguna que sale? No sé de qué me hablas. Demasiado tarde. Voy a contárselo a todo el mundo. ¡Los espero! ¡Espera! ¡Cállate mi espalda! ¡Eh! ¡Escuchadme todos! ¡El espíritu es el león! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡Eh!